Aaaaaaaaaaaaaa ¡Ok! Este video lo voy a subir O quizás no Bueno, pues definitivamente este video lo voy a subir Quizás no Bueno, no lo voy a subir O quizás sí Pues bueno, este no va a ser un gameplay Bueno, un gameplay mientras Miran este Mario Mario Bros Si tú no has jugado Super Mario 64 No has tenido infancia, ¿ok? Pues ya estamos a mano para la gente Que ha dicho cualquier cosa De que, ay, si no escuchaste El juego, no tuviste infancia ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues Mejor vamos a comenzar Con este, no gameplay Bueno, bueno, ya capaz Digo gameplay, ya está Pero no sé por qué hago Yo esto, yo obviamente Los videos lo hago por ustedes Por sus suscripciones Más por sus suscripciones Porque en serio, con sus suscripciones Me ayudan a levantar el canal Y eso a mí me agrada ¿Y por qué me agrada? Pues por algunas simples razones Como de que por qué Hago videos así Porque Yo soy medio Trabado para hablar, aunque no sé Qué voy a decir ahora Bueno, pues lo que quiero decirles En realidad es Muchas gracias Por ayudarme en estos últimos momentos En el canal En serio Son Esos momentos Son de un Mucho grado Perdón Ven y como digo siempre Me trabo en algunas En algunas cosas Y no es porque Porque yo soy de trabarse mucho Es que a veces me pongo nerviosos cuando pongo Ven Ven, ven, ven Ven el ejemplo que les voy a dar Que les estoy dando Bueno, pues en realidad Bueno, pues en realidad Yo En realidad Soy No es que sean ustedes Es que bueno Si son ustedes Bueno, en realidad soy yo Por más Porque yo cuando hago un video así Me trabo Y voy a decir que este video Me va a salir mal Siempre digo que me va a salir mal Pero yo creo que Con ayuda de ustedes Ya me Ya me voy a poder Enfrentar Mis miedos Y así Dejar esta timidez Pues Pues no sé qué decir Pues en este momento Les diría que Gracias Por suscribirse a mi canal Y bueno Pues Espero que sigan viendo Mis videos Ya después Obviamente subiré El capítulo 16 De Zelda Ocarina of Time Bueno Zelda Y la ocarina del tiempo Siempre me sale mal Mi inglés Ven, ven Ay, ay Diablos No quiero interrupciones Nada de interrupciones Aquí Lo único que les importa Es El guión Pues bueno Ya sin más que decir Un abrazo muy grande Para ustedes Espero que Les gusten mis videos Y ya no sé qué decir más Esperen que Voy a terminar de surfear Y ahí nos vemos Ya me tenía que caer Pues bueno Nos vemos en el próximo video Y adiós Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'm a ball Gracias.